hola bienvenidos todos y todos a mi canal yo soy MrPepe y hoy estamos aquí en Raychao legends hoy le toca el turno a los campeones bárbaros recordemos estoy haciendo una lista de campeones entre infrecuentes raros y épicos los cuales merecen ser subidos entre 40 50 y nivel 60 y que nos pueden ser útil en bastantes lugares del juego les estaré indicando hasta qué nivel más o menos yo les recomiendo que los suban si hay que usar libros o no y en dónde los podemos usar entonces como en el vídeo anterior hoy les quiero mencionar dos campeones infrecuentes los cuales son recomendables de usar y son muy buenos el primero va a ser corta escudo campeón muy muy bueno ataca un enemigo tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debuffo de 15% de reducción de velocidad durante dos turnos el daño hecho es proporcional a la defensa y su mejor habilidad ataca a todos los enemigos y llena un 20% la barra de turno de este campeón por cada crítico el daño hecho es proporcional a la defensa se puede usar cada dos turnos cuando lo tenemos al máximo la habilidad y en varios lugares del juego por lo menos lo que es más morras lo podemos tener básicamente a que ataque de una vez si logramos que pegue los cinco críticos básicamente tendría el turno extra de una vez donde vendría con esta habilidad y luego podría volver a usar esta como pasivo elimina un debuffo a este campeón cada turno muy bueno por si lo congelan por si le ponen a aturdir en general muy muy buen campeón se puede subir hasta 50 nos va a servir como tremendo apoyo un buen núcle a pesar de de ser infrecuente aunque obviamente no va a ser reemplazo de un cael de atel del heim pero nos puede aportar bastante la siguiente campeona infrecuente es esta aquí de la derecha la francotiradora sefira su primera habilidad ataca a todos los enemigos y tiene un 15% de probabilidad de aumentar un turno el tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria del objetivo no está nada mal 30 por ciento cuando usamos copias y aplica un buffo de 7.5 por ciento de curación continua a todos los aliados durante dos turnos en cada cuatro turnos si usamos copia de ella entonces en que nos sirve ella ella se usa mucho siendo nivel 60 o sea la podemos llegar a nivel 60 se utiliza mucho como tanque en las arañas 20 entonces qué hacemos le ponemos poca vida le ponemos una buena defensa para que no muera tan tan rápido lo que creamos es un buen un buen equilibrio entre hp y defensa ya que a ella le vamos a poner una maestría que va a contraatacar cada vez que pierda creo que es el 25% de su vida entonces que queremos que ella pierda este este 25% creo que así contraataca a las arañitas se cura obviamente teniendo un set de robar vida y seguimos en ese proceso obviamente hay que tener suerte para hacer esto ya que si en algún si lamentablemente por alguna razón no salta ese contraataque se va a morir rápido pero lo normal es que en esas cuatro oportunidades que tenga o en las tres realmente porque la cuarta la matarían que en esas tres oportunidades que tengan ella utilice como mínimo un contraataque y siga viva y al tener tantos objetivos se puede usar fácilmente como como tanque recordemos que estos campeones infrecuentes no es necesario usar libros podemos usar copias debemos usar copias para no malgastar libros en ellos por ende es muy fácil subir sus habilidades entonces vamos a comenzar con los raros tenemos como primera campeona a marcada tiene ataque a un enemigo un tiene un 30 por ciento de probabilidad de aplicar un debuffo de 30 por ciento de reducir defensa durante un turno esta otra habilidad la cual ataca a todos los enemigos y aplica un debuffo de 25 por ciento de reducir puntería durante dos turnos no está nada mal en la araña no va nada mal para evitar que las arañitas nos peguen tanto veneno y por último aplica un buffo de bloquear debuffos a todos los aliados durante un turno y un buffo de 60 por ciento aumentar defensa a todos los aliados durante dos turnos se puede usar cada tres con libros así que es muy buena en general máximo que la recomendaría yo nivel 50 es excelente campeona de apoyo aquí lamentablemente nada más su aura nada más funciona en cripta de facción pero es buena aumenta defensa en 15 por ciento así que ella la vamos a querer estar dando como apoyo tal cual como dice acá para en guerra de facción no queda nada mal obviamente la podemos llevar para las mazmorras para los torreones así que no se duerman nivel 50 máximo no malgasten sus libros aquí es preferible ir subiendo la con sus copias poco a poco realmente no es necesario los libros en la siguiente vamos a ir a doncella de guerra campeona que se puede farmear más conocida por esta habilidad ataca a todos los enemigos y tiene un 75 por ciento de probabilidad de aplicar un debuffo de 60 por ciento de reducir defensa durante dos turnos se puede llegar a 100 con libros cada tres turnos igual con libros la recomiendo llegar a 60 así muy muy importante es reducir defensa nos va a ayudar a matar a los enemigos mucho más fácil pero como siempre hay que esperar primero a subir nuestro farmer y después a ella como debuffer ella muy usada en todas las mazmorras en guerra de facciones en arena es muy importante al comienzo así que muy muy buena campeona muy buena recomendación si se puede usar los libros en ella obviamente igual como les dije hace un rato primero prioricemos en lo que es el nuestro farmer de ser un campeón raro y después en ella para que nos apoye mucho con estabilidad el siguiente campeón berserker también campeón farmeable ataca un enemigo llena un 30 por ciento de los retornos de este campeón si ese ataque es crítico ataca un ataca un enemigo y obtiene un turno adicional si el enemigo muere se puede usar cada tres turnos y por último ataca a todos los enemigos dos veces ignora el 20 por ciento de defensa de cada objetivo campeón muy usado en arena es donde más lo he visto lo he visto nada más en las primeras etapas de lo que es guerra de facciones pero en arena pega bastante fuerte muy recomendable hasta nivel 50 lo bueno al ser farmeable al igual que la oncella de guerra que vimos ahorita no necesariamente requerimos libros podemos farmear las etapas donde consigamos a estos campeones y con sus copias maximizamos sus habilidades como les digo máximo 50 no le metan libros prefiero que farmeen y así hacen varios varios trabajos al mismo tiempo lo cual es farmear y conseguir copias de él como para usarlas como libros la última campeona rara que tenemos aquí es literalmente nueva no tiene tanto tiempo la cual es arquera del alma ataca a todos los enemigos tiene un 25 por ciento más de probabilidad de que sea crítico por ende aquí ya tenemos un 40% de probabilidad de crítico estos están todas sus habilidades ataca un enemigo tiene un 25 por ciento más de probabilidad de crítico e ignora el 75 por ciento de la defensa lo cual lo hace pegar bastante duro y ataca un enemigo tiene un 25% más de probabilidad de crítico y también tiene un 75 por ciento de probabilidad de basar completamente la barra de turno en el objetivo esto lo llegamos a 100 con libros lo podríamos usar cada cuatro turnos y por último tiene un aura recordemos que no hay auras de daño crítico son de probabilidad de crítico tenemos este error en la versión en español del 12 por ciento entonces aquí podemos sumar 12 por ciento más el 15 base de ella son 27 más este 25 por ciento de probabilidad adicional que tienen todos sería 52 podemos fácilmente buscar sólo un 48 por ciento de probabilidad crítico y el resto meterlo en daño crítico con lo cual hace que pegue bastante fuerte y es muy muy buena controlador de barra turno para la araña es excelente la recomiendo bastante sepa llegar a 60 así pero tenemos que esperar como siempre primero hay que enfocarnos en otro tipo de campeones de hecho creo que aquí priorizaría más la once ya guerra nivel 60 que a ella pero más adelante nos puede servir igual vamos a lo siguiente que comenzamos con los épicos que no son muchos realmente tenemos a suma katum la cual es una de las recompensas creo que es la de los primeros 30 días excelente campeona comencemos por el aura aumenta velocidad de aliados en todas las batallas un 19 por ciento lo cual lo hace excelente ella es iniciadora el con estabilidad llena un 15 por ciento la red turno a todos los aliados y aplica un buffo de 30 porcento aumentar velocidad a todos los aliados durante dos turnos se puede usar cada tres turnos y un reducir barra turno en 15 por ciento a todos los enemigos cada cuatro turnos lo bueno esta campeona es que la tenemos básicamente desde el comienzo a los 30 días la vamos a obtener todos con lo cual es muy buena nos puede servir bastante si no hemos conseguido un boticario si no tenemos algún iniciador principalmente para la arena nos sirve igual muchísimo en lo que son más morras para aumentar la velocidad de nuestros núcleos que básicamente el mismo trabajo que hace boticaria y por aquí tengo reducir velocidad que no queda nada mal principalmente se usa en arena lo único que importa aquí realmente para meterle libros es estabilidad queremos que estabilidad esté en tres turnos obviamente no no es prioridad que tengamos que tengamos que usemos nuestros libros perdón en esta campeona sin embargo podemos ir poniendo de uno en uno y ligar que uno de los libros caiga aquí y ya con eso estamos listos igualmente creo que no es tan necesario creo que para lo que se está jugando en la arena ahorita que use la habilidad es lo importante la podemos poner primero como jefe como líder del grupo para su aura y que sea la campeona que más velocidad tenemos para que pueda usar esta habilidad y el resto se va a encargar el resto de nuestro equipo mi recomendación 60 pero puede esperar la siguiente campeona que vamos a tener es bala campeona también entre comillas nueva tiene muy poco tiempo esta habilidad elimina a todos los buffos de escudo de todos los enemigos y luego ataca a todos los enemigos muy buenas ya que primero quita los escudos tiene un 30% de probabilidad de aplicar un buffo de 60% de reducir defensa a todos los enemigos durante dos turnos que sería 50% con libros y cada tres turnos no está nada mal cuando salió de hecho se esperaba un poco más de ella no se está usando tanto lamentablemente tiene esta otra habilidad la cual obtiene un buffo de escudo del 20% de su máximo hp durante tres turnos obtiene también un buffo de 60% aumentar defensa durante tres turnos y ya no un 50% la agarra turno se puede usar cada tres turnos tiene un pasivo que reduce un 15% el daño que sufre este campeón mientras tenga un buffo de escudo en general muy buena aumenta la resistencia de leos en arena lo que pasa es que es muy bajito así que no es tan útil como les digo cuando se vio esta habilidad se esperaba muchísimo más no pega tan fuerte como uno esperaba incluso que el daño está basado en defensa pero no pega tan fuerte igual se puede construir recomendaría máximo nivel 50 muy buen apoyo en lo que puede ser obviamente la parte que elimina los buffos de escudo no nos sirve para mazmorras pero la parte de reducir defensa sí así que mazmorras bastante utilizable en arena es donde yo más lo usaría ya que eliminan los buffos de escudo y luego ataca y luego les pone un buffo de 60% reducir defensa lo cual lo hace muy muy bueno máximo 50 no usen libros en ella creo que son muchos libros no no vale la pena como última tenemos a chamán celestial también otra campeona relativamente nueva ataca a todos los enemigos se cura el 15% del daño hecho si este campeón tiene menos del 50% hp si tiene el 50% o más impulso un 20% su barra de turno no está nada mal su primera habilidad esta otra elimina todos los buffos de todos los aliados y les aplica un buffo de revivir al morir y un buffo de bloquear de buffos durante dos turnos muy muy buena habilidad es muy utilizable cada cuatro turnos en mazmorras bastante útil y tiene este pasivo el cual hace un 10% de su máximo hp de daño a este campeón al comienzo de cada turno cura a todos los aliados excepto a este campeón la mitad de los hp perdidos aplica un debuffo de 30% reducir velocidad a este campeón durante un turno al inicio de cada turno y también tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de miedo a este campeón durante un turno lamentablemente esta es la parte complicada fastidiosa de ella no tiene nada que ver sería genial si nada más tuviese estas dos habilidades pero no se puede pedir más nada aumenta el hp de aliados en todas las batallas un 25% no está mal el daño de ella bueno está basado en ataque nada más de hecho tiene un solo ataque pero máximo nivel 50 no vale la pena usar libros y más que todo resalta por esta habilidad de resto no la veo muy útil en otros lados en guerras de facciones en mazmorras a lo mejor también puede ser de apoyo pero más de ahí no no la veo esto ya fueron todos los campeones que tengo en en esta facción espero que tengan varios de ellos por lo menos lo que son los más útiles recuerden ahorita les va a estar saliendo una lista de los campeones que acabamos de ver en rojo los nombres en los que son máximo podemos llegar a 50 en amarillo los que podemos llegar a 60 pero no son urgentes y en verde los que debemos llegar a 60 lo antes posible después del farmer espero que el vídeo les haya gustado que les haya quedado todo claro si les gustó por favor denle like suscríbanse compártanlo y nos vemos mañana chau si les gustó por favor